Gabriel García Niño, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Nuevamente desde casa, pues yo estoy con una información bastante importante y es un pronunciamiento que ha querido realizar el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Ocaña, quien manifiesta que ellos no han recibido ningunos mercados para hacerlos llegar a sus comunidades. Así también lo dejó muy claro cuando estuvo en el estudio del canal comunitario TV San Jorge en horas del mediodía, en un informe realizado precisamente por usted, mi querido Gabriel, y por el presidente de la Junta Directiva de Azucap de San Jorge, Giovanni Alfonso Torres. Ante la necesidad de la comunidad en medio de la cuarentena decretada a nivel nacional, el presidente de la Asociación de Juntas del municipio de Ocaña asegura que no se tienen las ayudas para sus comunidades. Queremos dar aclaración al pueblo de Ocaña indicándoles que no somos destinatarios de ayudas municipales, departamentales y nacionales, que no estamos repartiendo mercados, no estamos repartiendo mercados, no estamos repartiendo dinero, no estamos llenando bases de datos para ninguna ayuda. Esas ayudas las está dando directamente la Alcaldía Municipal. Hemos querido tener contacto con el señor Alcalde Municipal para aclarar este tema, pero a la fecha de hoy, 31 de marzo, no hemos sido escuchados por la administración. Ningún presidente está repartiendo, ningún presidente le ha llegado ninguna ayuda para darle a cada uno de ustedes. En el momento en que recibamos esas ayudas seguramente las vamos a estar repartiendo, pero hoy no estamos dando ninguna ayuda. Claramente les quiero dejar ese comentario porque nos estamos viendo abocados en amenazas, en discrepancias con la comunidad que vienen a ofendernos a nuestras casas. Entonces, eso es por la mala información que se les está dando. En tiempo de crisis, se espera el apoyo de las autoridades para con estas comunidades que hoy en día requieren de una mano ayuda. Con esta información me despido, eso era lo que quería darle a conocer a todos ustedes, nuestros televidentes, al mismo tiempo que ustedes, mi querido Gabriel. Esta es una situación en realidad alarmante, es una crisis mundial que estamos viviendo, de la cual no estábamos preparados y por eso invitamos a la ciudadanía a que tengan ese corazón solidario, que no solamente lo hagan los políticos, las autoridades, sino que también cada uno tengamos esa sensibilidad y ese corazón solidario para poder servirle a todos los que nos necesitan, como lo estamos haciendo en estos momentos con Azucat TV San Jorge, con el canal comunitario TV San Jorge. Feliz noche para usted, Gabriel García, y esperamos que la ciudadanía tome conciencia, responsabilidad, respeto por lo establecido para que podamos combatir esta situación tan difícil a nivel mundial. Recordamos que ya estamos con más de mil casos en el territorio nacional, en Colombia, una cifra realmente alarmante. Feliz noche. Feliz noche.